¿Quieres hacer un 3-way switch? Esta conexión esencialmente funciona para poder encender una luz desde dos lugares diferentes. Por ejemplo, puede ser desde una escalera, desde el primer piso y del segundo piso. Puede ser de dos puertas diferentes, de la puerta trasera o de la puerta delantera, desde un sótano hasta un tercer piso. Todo depende de donde tú quieras encender las luces, este 3-way switch funciona para que enciendas la luz desde cualquier lugar. Pero dejemos de tanto bla 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 y vamos a la instalación. ¿Cómo se hace? Y de la manera más fácil y sencilla y con un lenguaje totalmente entendible. Usaremos el siguiente diagrama. Pon mucha atención porque al final estaré compartiendo otros diagramas que también te funcionarán. Primero, asegúrate que el breaker esté apagado para que no sufras ningún accidente. Este cable es el que trae el flujo de corriente eléctrica y es el cable que llega a la primer caja del switch. Este es el cable de tipo 14-2 y se compone de la siguiente forma. El cable negro que trae la electricidad positiva, el cable blanco que es el neutral y el cable a tierra que es sin aislante. El siguiente cable es tipo 14-3. Este cable se compone de la siguiente manera. Cable negro positivo, cable rojo positivo, cable blanco neutral y el cable a tierra que es sin aislante. Este cable es el que sale y salta a la siguiente caja. Primer paso. En la primer caja debes unir los dos cables a tierra que están sin aislar, enróllalos juntos y asegúrate de ponerles una tuerca de cable. En este caso es una conexión a una sola luz. Generalmente el cable polo tierra tendría que ir conectado directamente al switch de una sola vez. Pero al haber un grupo de interruptores, tienes que saltar este cable a cada uno de los threeways. Asegúrate de conectar este cable en el tornillo verde y apretarlo de manera segura. Siguiente paso. Los cables blancos neutrales deben unirse. Estos cables no tienen contacto con los threeways. Deben ir directamente a la luz. Asegúrate de ponerle una tuerca de cable y colocarlo de manera segura dentro de la caja. Siguiente paso. El cable negro que trae la corriente eléctrica debe de conectarlo en el tornillo negro del threeways switch y apretarlo de manera segura. Siguiente paso. Conectaremos los cables negro y rojo del threeways que van a la siguiente caja. El cable rojo debe de ir conectado en el tornillo dorado que está junto al tornillo negro. Y el cable negro debe ir conectado en el tornillo dorado que está al otro lado. Debes desdoblar los cables de manera segura e introducirlos en la caja. Haremos un repaso. El cable negro que trae la corriente eléctrica debe ser conectado en el tornillo negro. El cable rojo debe ser conectado en el tornillo dorado que está junto al tornillo negro. Y el cable negro debe ser conectado en el tornillo dorado que está solo. Bien, ahora nos movemos a la segunda caja. Recordando nuevamente que los cables polo tierra que están sin aislar deben ir juntos y debes apretarlo en el tornillo verde que es polo tierra en el threeway. Siguiente paso y repetimos lo mismo. Los cables neutrales blancos deben unirse y seguir sin interrupción hacia la luz. Asegúrate de usar una tuerca de cable y colocarlos al fondo de la caja de una manera segura. Seguimos. El cable negro que lleva la electricidad hacia la luz lo colocamos en el tornillo negro del threeway y lo apretamos de una manera segura. Y continuamos con los cables rojo y negro. El cable rojo lo conectamos en el tornillo dorado que está junto al tornillo negro. Y el cable negro lo conectamos en el tornillo dorado que está solo al otro lado del switch. Colocamos las tapaderas y si seguiste paso a paso todo lo que describimos en este video, las luces tienen que funcionar correctamente. Me encantaría seguir editando este tipo de videos, pero solamente puedo hacerlo si me das un like y te suscribes a mi canal. Recuerda que para poder seguir los pasos de este video, puedes ir pausando el video durante tu instalas las luces. Te agradezco mucho que hayas visto esto. Te agradezco mucho que hayas visto esto. Te agradezco mucho que hayas visto esto.